No entiendo nada de lo que pasa O tal vez si no quiero saber nada Si las neuronas no se murieran Ahora sabría el porqué de las cosas Yeah, quiero creer en lo que estás contando Yeah, quiero saber si me estás alrededor Las carambolas de mi memoria Me hacen dudar de lo que hago a diario Si encima tengo que ir con cuidado Para poder ver el fuego aviado Yeah, quiero creer en lo que estás contando Yeah, quiero saber si me estás enredando Hey, si aun con mis ojos que le pongas te la clavan Y te das cuenta siempre después que pasó Si aun te sorprende que el que engaña siempre gana No es que seas raro estás en otra dimensión Yeah, quiero creer en lo que estás contando Yeah, quiero saber si me estás alrededor Oh, 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 oh ¡Wow!